Muy buenas, soy Jack de Ripper y en este vídeo de tutorial vamos a aprender cómo ser social. Ya tenía muchas ganas de hablar delante de la cámara porque hacía más de un mes que no grababa vídeos. Más de un mes. Los últimos vídeos que habéis estado viendo en YouTube los grabé hace tiempo en su momento. Y los tenía guardados para ir publicando. Así que ya tenía ganas de estar con vosotros de nuevo así en directo. Venga. Si os fijáis la calidad de la imagen ahora es muy superior y el tiempo reales antes se movía de lento y tal. ¿Por qué? Porque grababa con una cámara muy buena desde mi portátil. Pero mi portátil no es muy rápido. Y por lo tanto no podía procesar bien la imagen y por eso a veces veía las fases así. Pero no os preocupéis. Ahora grabaré a partir de ahora con esta cámara hasta que consiga comprarme un maldito Mac. Que así pueda hacer bien la edición de vídeo para que vosotros lo podáis ver mejor. Dicho esto felicitar a todos los suscriptores que ya tenemos 360... Bueno, 360 suscriptores en YouTube. Y nos han dado también una cuenta patrocinada. Una cuenta patrocinada solo se la dan aquellos que tienen más relevancia como las cadenas de televisión, etcétera, etcétera. Dicho esto, vamos a empezar con el tutorial de cómo ser social. Bueno, cómo ser social no es ser social. Ser social se refiere a que puedas tú aprender a relacionarte con la gente. Pero no más que adoptes una actitud de social para toda tu vida. Porque esto no es lo que realmente quieres. Un tímido ha forjado su personalidad, ha forjado su estilo de vida en base a sus creencias y sus características. Si tú quieres aprender de un día para otro a ser social en toda tu vida, vas a tener que cambiar todo tu estilo de vida. Seguramente que no quieres eso porque tú no quieres ser social mientras ves la tele o ser social mientras estás comiendo. En esos momentos te gusta estar tranquilo y relajado. Por lo tanto, ser social no tienes que aplicarlo a todos los ámbitos de tu vida. Ser social es una habilidad que tienes que aprender para tú poder desarrollarla y aplicarla en los ámbitos de tu vida que tú quieras. Por ejemplo, yo cuando estoy escribiendo no quiero ser social, no me interesa. Cuando estoy leyendo tampoco me interesa, ni cuando estoy comiendo. Pero ¿cuándo me interesa ser social? Cuando estoy grabando vídeos, cuando estoy coger desconocida y necesito interactuar con ellos. Entonces sí que es cuando me interesa a mí ser social. Por lo tanto, tienes que tomarte la sociabilidad no como algo que tienes que empeorar en toda tu vida, sino como una habilidad más. Tú cuando, como aprender a conducir, como conducir es una habilidad, correr es otra habilidad, esquivar es una habilidad, karate es una habilidad. Tienes que aprender sociabilidad como una habilidad y las habilidades no se usan para toda la vida, sino en determinados momentos que nos hacen falta. Es como si tú cuando aprendes a conducir, luego vas con la habilidad de conducir todo el rato. Es decir, vas por la calle así. Atento a las señales y todo. No, cuando vas por la calle estás atento a las señales de la piel. Estás atento a andar, a la habilidad de andar, la habilidad de hacer footing, la habilidad de tal. Pero no tienes que aplicar la habilidad de conducir a toda tu vida, sino en ese preciso momento. Por lo tanto, la sociabilidad es lo mismo. Tienes que aprender a ser social. Obviamente, igual que con el carnet de conducir, para aprender a ser social, tendrás que practicar muchísimo, 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 muchísimo. Y una vez practicado, ya podrás ser social. Podrás sacar tu vena social cuando tú quieras. Eso sí, la sociabilidad hay que entrenarla poco a poco. Eso sí, yo recomiendo mucho ser sociable porque es algo que va muy bien. Es un recurso más que tienes. Por ejemplo, yo antes era muy, muy, muy tímido. Sigo siendo tímido. Pero controlo mucho más cuando puedo ser social o cuando no puedo ser social. Por ejemplo, si hace tres años me hubieran dicho, diera un programa de radio, hubiera estado temblando la voz mientras me entrevistaba súper temblando. No hubiera hablado casi nada. Y bueno, el otro día fue una radio y no estuvo tan mal. Puedo sacar mi vena social, todo lo que he aprendido. Puedo sacar el don de poder hablar, de extenderme, de simpatizar con el otro. Por lo tanto, aprendí la habilidad bien de ser social y la puedo utilizar cuando yo quiero. Pero eso no significa que yo tenga que estar sociabilizando constantemente. Eso no porque no está en mi carácter. Cuando yo voy a la piscina me apetece ir allí a nadar, a estar tranquilo, a relajarme, a pensar. No me apetece ir a la piscina todo el rato andalar y sociabilizar, o ir a vestuario y sociabilizar. No. En esos momentos a mí me apetece estar callado, estar en mi propio mundo. Por lo tanto, no tengo que ser sociable siempre. Cuando me presentan a alguien, ah, hacerme su amigo, hablar un montón. No, ¿por qué? Porque si no me apetece en ese momento, pues simplemente no lo hago. Tengo una habilidad de ser social que la saco cuando yo quiero. O sea, cuando yo quiero ser social, me esfuerzo y saco todas mis habilidades y consigo ser social. Antes no, antes quería ser social, no podía ser social, me frustraba, me traumaba. Supongo que es lo que os pasará a todos. Que cuando eres tímido y te presentan desconocidos hay una conversación, pasan siempre dos cosas. La primera es que estás callado y todo el rato preocupado por si pensarán de ti que eres tímido. Pues sí que lo piensan. Pero cuando aprendes a ser social, eso verás que te importa en comienzo lo que piensan de ti. Es otra de las cosas buenas de ser social. Es como las fichas de dominó. Tomamos esta ficha y caen todas. Aprender de ser social es lo mismo. La segunda es que cuando eres tímido estás media hora pensando y buscando el momento adecuado para hablar. Y eso es un problema muy gordo porque estás ahí media hora y cuando te decides, esperas que haga una pausa, que haya una pausa. Cuando hay la pausa introduces tu conversación y lo haces tan flojo y tan despacio o de tan mala manera que la mayoría de las veces te cortan o no se te oye, tienes que repetirlo. Y eso resulta un trauma. Lo curioso de esto es que solo pasa cuando estás preocupado y tienes mucha timidez. Pero cuando aprendes a ser social, si no te oye bien, pues simplemente habla más fuerte. No vigila tanto el... Ay, tiene que ser el momento adecuado que la puedo cagar, que me puede matar. Ay, qué miedo, qué miedo. No, no. Ser social, aprender la habilidad de ser social, implica fuera la timidez. Cuando tú quieras, en los momentos que a ti te patecen, no siempre fuera la timidez. La timidez es necesaria porque no solo la timidez nos priva del contacto social, solo estáis viendo el lado humano. La timidez también hace que tú estés mucho mejor contigo mismo cuando estás solo, que te guste más ser pensativo, que no seas tan independiente. Por lo tanto, la timidez es buena. No quieras eliminarla porque no es buena. Vas a cambiar todo tu estilo de vida. Estoy seguro que no quieres eso porque a una persona que es muy social, le gusta muchísimo el contacto humano, no puede estar solo, no sabe estar solo, le cuesta más calmarse a sí mismo. Tiene una serie de ventajas ser social siempre, pero muchas desventajas. La clave aquí es que tú seas tímido, pero social cuando tú quieres. Ahí es a donde tienes que llegar. Y te tiene que dar igual, cuando seas social, te va a dar igual lo que piensan de ti. Si eres tímido, si eres social. Yo cuando he sido a gente que ha pensado que era ultra tímida, a gente que ha pensado que era tímida, a gente que ha pensado que era normal, y a gente que ha pensado que yo era súper social. Normal, si alguien me ve que estoy hablando con un grupo, voy a hablar con otro grupo, eso es con desconocidos, en un parque por ejemplo, y luego voy a hablar con ellos, y hablo un rato, dirán, este chico es súper social, pero ahora si juntásemos a las cuatro personas que tienen cuatro primeras diferentes de mí, y las cuatro hablarán de mí, pero sin decir mi nombre, no sabrían que es la misma persona. Eso es un ejemplo del poder que tiene, a ver cuántos minutos, del poder que tiene ser social, ser social. Tiene mucho poder, porque generas impresiones distintas. Y está gracioso, porque así puede ser más espontáneo, das más sorpresas, que no un chico que siempre es tímido, siempre es tímido. Si en cambio alguien te ve tímido, pero ve, que no fija, empieza a hablar, se va a quedar flipado y diga, ostia, este tío me sorprende, esta chica me sorprende. Por lo tanto, sé social. Acabo de inaugurar, si os interesa, si no, bueno, bien, si os interesa bien, un curso sobre sociabilidad. Lo podéis encontrar en sesociable.com está de oferta, ofertas limitadas. Luego subirá mucho de precio. Nos vemos. Un curso súper interactivo, ¿eh? Nos vemos.